Los Rotary y Leones estuvieron ahí. Los clubes de fútbol y otros de otros aspectos también. El Papa Francisco se pone con 50 mil dólares. El campeón de boxeo Martínez con 100 mil pesos. Los intendentes dan, suspendiéndonos en muchos casos, el ABL por seis meses. En fin, el tema ahora es la distribución. Ordenar las donaciones y repartir por partes iguales, este es el tema. Ahí cobró cuerpo una institución que está siempre callada, pero que hace, y que hace en la emergencia. Porque cuando las otras instituciones están mirando para cualquier lado, tratando de conseguir cosas, la Cruz Roja trabaja en la emergencia dando cursos de salvamiento físicos, de humanos, que vale la pena rescatar. Por eso, esta nota que ustedes van a ver fue hecha en la Cruz Roja un par de semanas antes del problema del temporal. Así que esto es lo que estaba en gimnasia, la Cruz Roja. Quiero agradecer en nombre de todos los voluntarios la generosa donación de estos dos desfibriladores que nos van a permitir, eventualmente, salvar una vida. Por supuesto que los voluntarios los queremos tener siempre encima y ojalá no lo usemos. Pero sí queremos gastar uno, que es el de entrenamiento. Esto lo queremos gastar porque esto nos va a servir para capacitar a toda la gente que se acerca acá a la Cruz Roja a los cursos. Acá en la filial tenemos la Escuela de Tecnicatura de Enfermería, Emoterapia y Radiología. Y a la vez tenemos la parte del voluntariado, que se dan los cursos de primeros auxilios, de RCP, tanto para adultos como para pediatricos. Estos desfibriladores tienen una característica, tal como la habíamos visto en su momento, son marcas Philips y son los únicos que permiten ser usados sobre un cuerpo mojado. Porque el parche que está acá adentro, que está pegado, está listo para usar, es hidroabsorbente. Es mejor si lo tenemos que utilizar, secar el cuerpo. Pero la mentalidad que nosotros siempre hemos visto, colaboramos mucho con ustedes, sobre todo en el Paseo de la Costa, y es que desgraciadamente tengamos que usarlo en un evento en el río. Y esto que está acá, es una llave que me permite colocarla. Y lo convierto en pediátrico. O sea, es dual. ¿Por qué pediátrico? Esto es para ser usado cuando la víctima tiene menos de 25 kilos. Estos enchufes, no los voy a desactivar porque se está activado, pero tiene una característica, que si estuviéramos en este momento con lluvia o barro, y entrar acá, al poner esto, desplaza automáticamente todo el barro y todo el agua. O sea, es todo terreno. Todo terreno. Lo podemos mojar con la manguera y lo podemos usar en un helicóptero.